Vamos a grabar. Hoy es la segunda vez que lo suelto sol. Han pasado ya los días. Hablando con Chivo me dijo que lo estuviera vigilando, porque como estos palomos tienen buen remo, buena velocidad en el aire, que puede ser que cuando pierde el recelo de la paloma de él, puede ser que vuelva para su casa. Si él estaba un poco lejos, porque aquí a Cheste hay unos 70 kilómetros, pero que estuviera pendiente y si pasara eso pues que le avisara, si lo perdiera de vista, que le avisara para que él estuviera pendiente ahí arriba, allá en su casa. Esta es la segunda vez que sale sin paloma. El otro día no grabé un poquito nada más, pero él después siguió volando un poco más, alejándose un poco más, pero aún está un poco lince, re celoso. Es normal. Por aquí arriba, trabajando. Como siempre, volando fino. Los palomos no suelen ir muy armados cuando están en vuelo, porque están más pendientes de ver qué es lo que es. Cuando tocan algo es cuando se ponen más bonito. Mientras tanto, ellos van volando así fino. A este palomo todavía no se le puede ver tampoco vuelo como toca, porque, como digo, está aún recientemente. Pero esto es para que vean más o menos la evolución del palomo poco a poco. A ver si os fijáis. Sí, como él no ha volado solo tanto, así que al palomo le cuesta un poco hacer el tiro más cómodo para él, porque él, cuando volaba con hembra, lo que ha sido. Lo que hace el palomo es perseguir un poco la hembra y casi se condiciona como huele a ella, como hace el tiro a ella. Entonces, el palomo, así que cuando está re celoso, pocas decisiones propias tos más, sobre todo porque el cielo no lo deja tomar decisiones propias. Ahora es más o menos, todo lo que haga ahora es de decisión propia de él. Lo que uno tiene que buscar es una hembra que lo enseñe, que no lo pierda y que tampoco le enseñe malas costumbres. ¿Ves? Como ha hecho ahí una forma de tirarse que él se ha pasado y todo. Todavía no está fino del todo. Ahora el sol está justo ahí a la izquierda. Si gira el móvil, así, miren eso. Gracias que ese es una gaviotas. Aquí los palomas a veces están asustados y son patos o gaviotas. Bueno, seguimos. Vamos a seguir la evolución. Ya poco a poco seguiré asustándole y grabando un poco. Ahí no puedo grabar, señores. Ahí está justo el sol. Nada, es lo que hay. Ahí va a entrar en el cajón. Ahí se ve un poco que no quiero girar más el móvil, porque si no os va a molestar. Ahí está dando el cajón. Bueno, ya seguiré grabando un poco más, ¿vale?